Música 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 Esa de ahí es una tortuga de Florida Esa Música Y estas son las autóctonas, viste Aquella es la Elegance Y esta es la Dorvigny Y ahí viene Esa es una campanita Florida porque Porque es de la zona de Florida de Estados Unidos Y se vende como mascota Ahí viene la La campanita Que mascota triste Y es verdad que muerde Si son las vizcas si La de casa no muerde Es de esta, de ese tamaño Música Mira como viene al dedo Piensa que le vas a dar de comer Claro No traqué mis Dorvigny Esta no traqué mis Dorvigny Igual que esta y esta Y a medida que crece, crece el caparazón Claro, va cambiando, soltando las placas Y va quedando la placa gruesa abajo Versos Música Gracias.